Fueron los primeros porque la actividad deportiva estaba permitida de 6 a 10 de la mañana y no les importó madrugar. Corredores, ciclistas, patinadores, tomaron el asfalto, el césped, el camino de tierra o lo que tuvieran cerca. Los hubo que lo que tenían a mano era la playa y pudieron practicar deportes acuáticos. Hubo momentos y lugares realmente concurridos. Están habilitando solamente una dirección, dando vueltas, lo veo bien, pero también estoy viendo a gente que va corriendo juntas y andando, eso ya me callo. Y quien no salía a hacer deporte disfrutaba de un día que invitaba al paseo en casi todo el país. Y salir al aire es algo que no tiene precio. De 10 a 12 las calles eran para los mayores, muchos confinados desde hacía 49 días. 50 días sin salir y lo que más he hecho de menos son los bares que están cerrados. Bueno, la cervecita diaria. La cervecita diaria. Casi dos meses, el mes y medio por lo menos. Así que hija mía, ya estaba deseando uno que le diera, además con este tiempo tan bueno que hace, que hace buenísimo. Pues que tenía que llegar, no podíamos estar permanentemente confinados. Muchos lamentaban no poder ver a sus nietos, pues la franja horaria de los más pequeños comenzaba cuando ellos debían volver a casa y no termina hasta las 7 de la tarde, cuando vuelve a estar permitida la salida de los más mayores. Esta primera jornada de salida generalizada para casi toda la población se cerrará como comenzó, con paseos y mucho deporte.